Hola, tengo una pregunta. ¿Alguien me puede decir cómo limpiar una cámara de cam? Evidentemente, obviamente, es esta. Necesito mandar un mensaje urgente, muy urgente. Tengo que mandar un mensaje al presidente. Es que, casualidades de la vida, me he leído los artículos. Y uno, de la Constitución, Constitución Española, pone que todos tenemos derecho a una vivienda enigna y a un trabajo. Y ya no hablemos de la educación. Bueno, total, al grano, yo quiero mandarle un mensaje y quiero mandárselo con esta cámara. Porque, por supuesto, no me puedo comprar otra. ¿Alguien sabe cómo limpiar una cámara? Una cámara de cam. Concretamente, mi cámara de cam. Es que si se los manda así, quizá no es decente. Entonces yo me maquillo, me peino, me visto digna y le cuento. Me pongo las gafas, me pongo seria y leo el artículo. ¿De acuerdo? Por favor, hay alguien. ¿Me decís alguien?